Para vos, ¿quién es el máximo ídolo de la historia de Vélez? Carlos Bianchi, sin duda. José Luis Félix Chilaber. Bianchi. El Tigre. Daniel Willington. Es Chilaber, indiscutiblemente. Daniel Alberto Willington. Amalfi Tani, ninguna duda. Carlos Bianchi. Chilaber y Bianchi. Willington. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Chilaber. Garica. José Luis Chilaber. Bianchi. Chilaber. Bianchi Chilaber. Carlos Bianchi. ¿Cuál es el gol que más gritaste? El del Turco Asad. El Milan, obvio. El del Turco Asad en Japón. El 2 a 0 de Milan. Y el del Turco Asad con la final en Japón. Quien es el clásico de Vélez? Ferro. San Lorenzo. Ferro. En este momento, la pica es con San Lorenzo. Y Ferro. San Lorenzo. Ferro. San Lorenzo. ¿Y contra San Lorenzo? San Lorenzo. Hoy San Lorenzo, me parece que es el que más se acerca a un clásico, aunque no es un clásico. Y sería Ferro, históricamente. Pero, no sé, me gusta más contra Chicago. No tenemos más clásicos. Los que quieren ser clásicos no son campeones mundiales, así que, no tienen chance.